Dentro del fenómeno SUV, los todocaminos de línea Coupé están más de moda que nunca y ya no son solo coto privado de las marcas Premium. Uno de los últimos en llegar es el Volkswagen Taigo, de carácter urbano, con 4,26 metros de longitud y que se fabrica en España, junto con el Polo y el Tigros, a partir de la plataforma MQB A0. Nos ha parecido muy interesante analizar la versión de acceso a la gama, por la que muchos de vosotros os interesáis. Consta del motor turbo de gasolina 1.0 TSI de 95 caballos y del acabado Life. ¿Este coche vale lo que cuesta? Desde luego, más pasional que el Tigros sí es, gracias a una línea de cintura ascendente y a una caída del techo justo a partir del pirar C. Además, los cristales están oscurecidos y los pilotos vienen unidos por una tira luminosa, algo que siempre llama mucho la atención. Además, las líneas marcadas de los laterales, la pequeña luneta y el Sportler integrado, también aportan un toque pasional al conjunto. El frontal luce igualmente un diseño deportivo. Destacan los faros LED, así como diversas inserciones cromadas y tomas de aire con forma de panal de abeja. En cuanto a las llantas, de serie son de aleación y miden 16 pulgadas, como estas opcionales Everett, que tan solo cuestan 145 euros. Sí, porque ofrece 440 litros. Para que te hagas una idea de su amplitud, el maletero del Seat Arona, el líder de su segmento y también del mercado español en 2021, ofrece 400 litros. Además, no queda un escalón al abatir los asientos traseros. En esta posición, el volumen asciende a 1.222 litros. Y debajo del plano de carga hay espacio para un neumático de tamaño completo. Las plazas delanteras son amplias y cómodas para adultos con cualquier tipo de complexión. Mientras que detrás, a pesar de ser un subcoupé, el límite está más en el espacio para las piernas que para la cabeza. No obstante, 4 ocupantes de talla media caben perfectamente. La presentación del interior es bastante buena. Por ejemplo, disponemos de serie de una instrumentación digital de 8 pulgadas, aunque en opción hay otra de 10,25. Por su parte, la pantalla central mide también 8 pulgadas. Y los manos de la aclimatización son superficies táctiles, aunque se manejan fácilmente. Se utilizan plásticos de tacto blando en gran parte del salpicadero, hidros en todas las puertas, pero he hecho en falta asideros en el techo. No está nada mal para ser el Taygo más barato. Incluye de fábrica climatizador bizona, cuadro puertos USB tipo C, sensores de alumbrado y lluvia, y hasta un cajón debajo del asiento del conductor. Opciones interesantes, pues por ejemplo, el GPS cuesta 620 euros, o el pack Hola Comfort, que por 790 euros añade llave inteligente, cámara de visión trasera y base de carga por inducción. No lo es, ya que se vincula fácilmente a Android Auto y Apple CarPlay, y además disponemos de radio digital, 6 altavoces y conexión Bluetooth, es decir, lo imprescindible en un coche de última jornada. Sí, porque el tacto del coche es muy agradable. Además, el conductor dispone de una buena visibilidad desde todos los ángulos, y el motor TSI de 95 caballos es muy suave y silencioso al acelerar. Además, la palanca de la caja de cambios manual de 5 velocidades se puede manejar con mucha soltura, y todos los mandos del interior están muy a mano, incluidos los diferentes submenús de la pantalla central. Eso sí, no disponemos de programas de conducción. El Taygo es un coche bien aplomado y que supera curvas con bastante facilidad, por lo que su conducción tiene un puntito de diversión, aunque no llega al nivel de la que ofrece el Ford Puma. No obstante, se nota que el tren delantero no tiene que lidiar con una mecánica pesada y se muestra bastante ligero y efectivo. Mi consejo es que dejes subir de vueltas el motor para que las prestaciones también acompañen. Los datos para 95 caballos no están nada mal, pues el coche acelera de 0 a 100 en 11,1 segundos y alcanza los 183 kilómetros por hora de punta. Sin duda, se notan para bien los apenas 1.150 kilos que pesa el vehículo en vacío. Por el contrario, la potencia de frenada es algo justita y el pedal se hunde algo más de lo habitual, ya que en el tren trasero disponemos de tambores y no de discos. El consumo medio de esta versión es de 5,5 litros cada 100 kilómetros y nosotros, durante la prueba, estamos obteniendo un litro más haciendo una conducción poco económica, por lo que tampoco es difícil situarse en una cifra en torno a los 6 litros. El precio del Taygo más barato no es precisamente abajo, pues cuesta 24.675 euros. Si bien el coche viene bastante completo de serie. Eso sí, para que te hagas una idea, Volkswagen pide por el tíkeros equivalente 23.345 euros. Es decir, hay una diferencia superior a los 1.000 euros. Si quieres un SUV más impactante para la ciudad, el Volkswagen Taygo llama la atención y apenas pierde cualidades prácticas frente a otros contendientes, con lo que no es un vehículo de capricho. No se trata de un modelo barato, pero también es verdad que a esta versión de acceso a la gama apenas hay que añadirle extras para obtener mucho más de lo mínimo imprescindible. Si me permites un consejo a la hora de comprar, no solo debes fijarte en el precio desde, sino también en el equipamiento de serie. ¡Gracias!